Nosotros hicimos gran parte de nuestro recorrido militante en Urlingham al lado de nuestros abuelos y cuando vemos en invierno que pasan frío está esta decisión de acercarles una caricia porque no es otra cosa, paliar un poquitito el frío con una taza de café, con un mate cocido. Bueno, esto surgió por la iniciativa del Intendente, Juan Zabaleta, que nos pide a todos los funcionarios que estemos atrás de los problemas y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y a solucionar o a dar en realidad una solución parcial a un problema que ya viene de hace años. El Estado también está donde el vecino nos necesita. Más allá de eso hay una normativa que es la Ley de Defensa del Consumidor que regula el trato digno de los abuelos en las entidades bancarias que lo que vamos a hacer es exigirle a las autoridades del banco, tanto del Banco Piano como de las otras entidades financieras de Urlingham que pagan haberes jubilatorios, que la cumplan, que abran más temprano, que los abuelos puedan estar adentro, que no pasen frío.